Hay un eterno vacío, se debe de vuelta a mi vida, va a tener un sueño de un destino. Hay un eterno vacío, se debe de vuelta a mi vida, va a tener un sueño de un destino, se debe de vuelta a mi vida, va a tener un sueño de un destino. Hay un sueño de un destino, se debe de vuelta a mi vida, va a tener un sueño de un destino, se debe de vuelta a mi vida, va a tener un sueño de un destino. Hay un sueño de un destino, se debe de vuelta a mi vida, va a tener un sueño de un destino. Hay un sueño de un destino, se debe de vuelta a mi vida, va a tener un sueño de un destino. Hay un sueño de un destino, se debe de vuelta a mi vida, va a tener un sueño de un destino. El tercer gol, el tercer gol está abierto para el equipo de los White Cards. Sienten los precios, se sale el paquete, suelta. Hacia completo, se cae el tercer gol de los White Cards, pero ya hay daño. Primer gol para el equipo de los White Cards. Sienten los precios, se sale el tercer gol de los White Cards. Sienten los precios, se sale el tercer gol de los White Cards. Sienten los precios, se sale el tercer gol de los White Cards. ¡Hasta atrás! Filo ¿Tú no te voy? ¿Esto es lo que es? Un hombre San Pamela, wea Me permitió un venta, wea No, que no han discutido No, 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 no... Ajo no puedo grabar Voy a ir con el cámara Pared, para tu pita con el mapa pared Pintamos una foto con el aiguero Oye, está para abajo ¿Qué es? ¡Waah! ¡¿Qué es? ¿Me he metado una foto? ¡¿Me dais? ¡Tiabuevado! ¡¿Me dais! ¡Tiabuevo! Ya es la pica, pero te das medio golpeo o ya lo veo ¡No hay! ¡Ahhh! ¡Diabuevado! ¡Vamos a la pita! ¡Ahhh! ¡Vamos a la pita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! Esto accidental, este otro capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Yo! Ander Verga, tanto refleja para eso La bola se le caí, tocó piso y todo, porque lo vi con el super zoom Sí La bola le tocó piso y luego la agarró y que ¿Qué? ¿Estoy consuelto? Cualquier porquería Para la verga la democracia Y la igualdad Vaya la punta Y se va a quedar Mira, mira, ahora cuando le consejo al center Para, es una vaina ¡Azude Arunca! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Suscríbete! No importa dónde allí yo voy, tu cuerpo pide más y mucho más y más, esas piezas me las va a trastornar, mañana me gustan de la casa, no me importa, veremos si eso pasa, mientras tanto vamos a rumbear, festejar, celebrar, reventar. Eso es otra vaina, él es jugador, Tito. Tito, 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 Tito. Nadie la agarra, Nadie la agarra. Nadie la agarra. Tito, Tito, Tito. Se salta a bravo por mi. Tiene la bola, tiene la bola, tiene la bola. ¡José! El man no tenia posición Esta era que tracía una mierda No es exactamente lo mismo ¡Ahhh! ¡Vamos para el rey! No, 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 no. No, 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 no.